¡Suscríbete al canal! El emperador Mengs y el traidor Jim Raynor señalan que Mengs se rebeló contra el gobierno de entonces y llegó al poder usando la violencia y la subversión. ¿Por qué está mal que Jim Raynor se revele del mismo modo? ¡Hay una diferencia! Cuando el emperador Mengs comenzó su revolución, nada amenazaba a la humanidad. James Raynor prosigue con su revolución mientras estamos en guerra contra dos razas alienígenas. James Raynor, es que no tienes conciencia. ¿No deberías unirte a nosotros dejando a un lado tus insignificantes quejas y luchar por la supervivencia de la humanidad contra la amenaza alienígena? Hay mucho crítico por ahí, suelto. ¿Volver a asaltar un tren te ha puesto nostálgico? ¡Joder! En aquella época asaltamos el Sail Express docenas de veces. Nunca nos cansábamos de ese plan. Casi nos matan cuando espabilaron y empezarán a usar motoristas para darnos caza. Nadie podía alcanzarte en tu buitre, Jimmy. Era divertido. Lo que no entiendo es cómo coño llegaste a Marshall después de aquello. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, los buenos tiempos robando tren. Yodo, yodo, bam, bam. Estoy montando a la cranes. He buscado un encriptador experto que acceda al ayudante que recuperamos. No ha habido suerte. El coronel Orland de Deadman Sport puede descifrar lo que sea. Hace tiempo que no voy. Dime, ¿no acabaste casado la última vez que estuvimos allí? Ya se lo dije. Si hubiera sabido cuál era el premio, nunca me habría metido en esa partida. Hay algo en los reencuentros de enamorados que me da arcadas. Seguimos sin acceso al ayudante que sacamos de Tarsonis. Nuestro viejo socio, el coronel Orland, es experto en descifrar códigos confederados. Si la información es buena, lo encontraremos en el refugio de mercenarios en Deadman Sport. No es de fiar, pero es nuestra mejor baza para descifrar la encriptación. Deadman Sport. Es arriesgado quedarse aquí con estos mercenarios. El coronel Orland se toma su tiempo para desencriptar esa ayudante. Sí, esto me da mala espina. Transmisión en grande. James, Orland desencriptó tu ayudante, pero pretende vendérsela al dominio. No, debe contener algo emocionante. Quiere que te mantenga distraído hasta que lleguen. Genial, mira. ¿Pero por qué me lo cuentas? Porque Matthew y tú me gustáis más que él, claro. Igual a la oferta de Orland y te ayudaré a acabar con él. Va a pagarme en minerales. Te ofreceré el mismo trato. Hecho. Siempre es un placer, mira. No tardes mucho. Si Orland aparece con la mercancía primero, tendré que ponerme de su lado. Ah, y... Saluda a Matthew de mi parte. Pregúntale por qué no me llama nunca. Será difícil recolectar minerales ahí. Hay que encontrar materia reciclable si queremos contratar a Mira antes que Orland. ¿Cree que podemos confiar en ella? Es una mercenaria. Ayudará al mejor postor. Vale, chicos. Tenemos un trato con Mira Han. Manos a la obra para recuperar ese ayudante. Espero que esto merezca la pena. VCE preparado. Abran paso. Allá voy. Hace años que los piratas desguazan naves aquí. Debería ser fácil conseguir chatarra para pagar a Mira. VCE preparado. Te estaba esperando. VCE preparado. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un poco? V.C. Listo Lo tengo Os he dejado un regalito a Matthew y a ti ahí fuera No llegué a dároslo la última vez que vinisteis Joder, Jimmy ¿Son motos buitre? Bueno, Jotaikus Rodeando la base de minas mantendremos a Orlan a distancia Se necesitan más depósitos de suministros No hay suficientes minerales Espero que esto me dé todos a una, chicos Espero que esto merezca la pena Afirmativo La chatarra que producen esas trituradoras puede sernos útil Deberíamos volver aquí más tarde ¡Joder! ¡Joder! ¡El doctor ha llegado! ¡Lo haré! ¡VC, listo! ¡El doctor ha llegado! ¡VC, vengan! ¡10-4! ¡Extraordinario! ¡VC, listo! ¡No puedo esperar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bomba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Afirmativo! ¡VC, venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Por qué no! ¡Esto se va a poner duro! ¿Qué tal si me echas una mano? ¡Entendido! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ohh! ¡Va! ¡Por supuesto! ¡Echo! ¡Hola de salir! ¡Fuego de ganas! ¡Sí, señor! ¡No lo dudou! ¡Todos aún, chicos! ¡Vamos allá! ¿Qué tal si me echas una mano? Joder, espero que esto merezca la pena ¡Claro! ¿Le vas a dar órdenes? Tampo de minerales ¡Venga! Tengo amor para todos ¡Todos ahora! Tampo de minerales a botán Se necesitan más depósitos de sumir ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡No puedo construir aquí! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diez cuatro! ¡Está bien! ¡Armado y listo! ¡Hecho! Tampo de minerales a botán ¡Recibido! ¿Qué tal si me echas una mano? Tampo de minerales a botán ¡Vamos, Tampo de minerales a botán! ¡Vamos, Tampo de minerales a botán! ¡Vamos allá! ¡Madre! ¡Ves! ¡Ves! ¡Tampo de minerales a botán! ¡Tampo de minerales a botán! ¡Está bien! ¡Vamos! Tampo de minerales a botán ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Están atacando en la base! ¡Esto es la caña! ¡Te muero de ganas! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Espera! 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 ¡Hora de salir! ¡En toda la boca! ¡En la retaguardia! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Diez cuatro! ¡Te estaba esperando! ¡No puedo! ¡Todos ahora llegamos! ¡Recibido! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Campo de minerales agotado! ¡Esto se va a poner duro! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Lo que sea! ¡No lo dudes! ¡Están atacando nuestros CBP! ¡Hora de salir! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Le vas a dar órdenes? ¿Qué tal si me echas una mano? ¡Espera! ¡Filta deje деле! ¡Vamos allá! ¡Espera! ¡Vamos allá! Tengo amor para todos ¿Me vas a dar órdenes? Lo haré ¿Qué tal si me echas una mano? ¡Madre! ¡Ahí te mando un regalito! ¡Joder! ¡Esto duele! ¡Venga! ¡Vamos! ¿El doctor ha llegado? ¿Capit? Sí, señor ¿Tienes algo en mente? ¿Qué quieres? ¿Quieres bronca? ¿El doctor ha llegado? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Venga, vamos El doctor ha llegado ¡VC! ¡Preparado! Venga, vamos El doctor ha llegado ¡VC! ¡Preparado! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Todos! ¡VC! ¡Listo! ¡Todos a una, chicos! ¡VC! ¡VC! ¡Preparado! ¡Ah! ¡VC! ¡Papre! ¡Esto se va a poner duro! ¿Por qué no? ¡Extraordinario! ¡VC! ¡Listo! Espero que esto merezca la paz ¡Venga! ¡Mejora completada! ¡Qué estamos a hacer! ¡VC! ¡Preparado! ¡Ahora va a salir! ¡Con calma! ¡Machote! ¡Venga! ¡VC! ¡Listo! ¡Machote! ¿Quién quiere un poco? ¿Qué tal si me echas una mano? ¡No! 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 ¡Espero que esto merezca! ¡No! ¡Todos a una, chicos! ¡No lo doy a salir! ¿Qué quieres? ¡Venga, vamos allá! ¡Armado y listo! ¡En toda la boca! ¡Estaba esperando! ¡Con calma, machote! ¡Lo tengo! ¡Hola, Mesa! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Con calma, machote! ¡Venga, vamos allá! ¡Esto se va a poner duro! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Armado y listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡No hay suficientes minerales! ¡Está todo listo! ¡Venga, vamos allá! ¡Esto es la caña! ¡Venga, vamos allá! ¡Esto es todo listo! ¡Muy bien! No hay suficientes minerales Campo de minerales agotado No, Chrysler de Vespero agotado Campo de minerales agotado ¡Bomba, nena! ¿Qué tal si me echas una mano? Pues todos aún así No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Campo de minerales agotado No hay suficientes minerales ¿Quién quiere un poco? No hay suficientes minerales Vale, vale, me rindo Llévate tu maldita ayudante de una vez Debería hacerle un favor al universo Y matarte, Orlan Pero quizá algún día necesite tu ayuda Ahora llevemos la ayudante al Imperium Y charlemos un rato con ella Lo delvina Señor, la ayudante desencriptada está en el laboratorio preparada Bueno, cielo Te desenterramos de Tarsonis ¿Funcionabas durante el ataque de los CER? ¿Recuerdas que Arturus Nengs estuviera implicado? Nengs Arturus, exoficial de la Confederación, prospector divino Fundador y líder del grupo terrorista Los Hicos de Coral Estado, criminal Accediendo a la transmisión interceptada 0081 a 0086 Alpha Aquí Duke, los emisores están seguros y conectados ¿Quién autorizó los sí emisores? Yo, teniente ¿Qué? Usar los contraconfederados en Antigua ya fue malo ¿Ahora lanzará los CER contra un planeta? ¡Es una locura! Tía, tiene razón, piénsalo bien Lo he pensado Créeme Tenéis órdenes, obedecer No me detendrán Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie Gobernaré este sector O veré cómo acaba reducido a cenizas a mi alrededor Increíble Increíble Con esto empapelaremos a Menx El área de la pandemia ¿Puedecerá este sector? ¡Ahora sí, no me detendrán, ni los detendrán, ni los detendrán No me detendrán, ¿no? No me detendrán Gracias.